¡Suscríbete al canal! Amplia discusión en el país por muchas cosas. Vamos a ver si podemos, dentro de todas, ir desmenuzándola una a una. Nos referimos a la representante por el Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. ¿Cómo está usted? Saludos, Carlos, y saludos a todas las personas. Mire, vamos a empezar por lo último, en lo que sabemos de que usted está trabajando, este asunto de cambiar esa orden ejecutiva, es decir, si, porque en este momento, para estar claro, la orden ejecutiva, si se viola esa orden ejecutiva, vendría a ser un delito. Usted quiere que sea una falta administrativa, ¿no? Sí, eso es correcto. Por lo que pasó con esta pareja, que supuestamente se atrincheraron hace dos días atrás a Yencagua, ¿no? Yo creo que esa última situación es la gota que colmó la copa. Desde las órdenes ejecutivas de Wanda Vásquez, y desde la creación del delito bajo orden ejecutiva, que luego tuvo que arreglarse mediante legislación, ya que no se puede crear un delito por orden ejecutiva, tiene que legislarse. Pues desde ahí estábamos señalando las violaciones de derechos civiles, recuerdo aquella protesta en abril del 2020, posiblemente, en WIPR, recuerdo esa manifestación donde la gente iba en los vehículos con todas las medidas, las mascarillas, etc., y hubo intervención policiaca. Recuerdo cosas ilógicas como lo de las tablillas pares e impares y los arrestos y procesamientos de personas que tenían razón para utilizar su carro, aunque tuviera la tablilla incorrecta, porque eran enfermeros, doctores, personas que trabajaban en los supermercados. El toque de queda. El toque de queda, claro. Y entonces uno tiene que siempre, ¿verdad?, cumplir con las actuaciones del gobierno, pero no ciegamente. Es sano para la sociedad que haya un cuestionamiento crítico sobre el actuar del gobierno, de la legislatura, etc. Existe la ley 20 de 2017, que es la que crea el estado de emergencia permanente que hemos tenido hasta el momento y que ha permitido que se gobierne bajo órdenes ejecutivas. Eso es peligroso, puede entregar demasiado poder a una persona, ¿no? Claro, es peligroso. Sabemos que este gobernador y el gobernador anterior no contaban con la mayoría del pueblo, así que no eran representativos de la mayoría del pueblo. Eso es un problema electoral que tenemos que resolver luego. Pero el artículo 6.14 es el que crea entonces ese delito, que es, en términos generales, crea un delito menos grave, que es hasta seis meses de cárcel o hasta cinco mil dólares de multa por violar una orden ejecutiva. Y hay unos asuntos que están más o menos vinculados a infringir en cuestiones que tengan que ver con la seguridad nacional, ¿verdad? Que uno podría entender que hay alguna razón razonable, ¿verdad? Aunque sea repetitiva. Pero hay otros asuntos que no están desglosados. O sea, una persona que detiene el tráfico de aviones en el aeropuerto, aunque eso sería federal, pero que ocasiona algún tipo de disturbio así fuerte, va a tener la misma penalidad que una persona que no se pone una mascarilla. Esas son las incongruencias. Yo entiendo lo que usted está explicando, pero para no entrar en lo engorroso que es toda la cuestión filosófica del derecho con este tipo de cosas y los tribunales, ¿quién dejó salir a esa pareja? Porque usualmente, lo que yo conozco del aeropuerto, el aeropuerto uno va, y disculpen, no me estoy comparando con animales ni a ninguno de la gente que está viendo este episodio, pero a uno en el aeropuerto lo llevan como en un rebaño y lo van dirigiendo por una puerta para dejarle finalmente una puerta de salida. Esa gente llegó hasta ahí, ¿alguien los dejó salir? Es decir, ¿por qué los dejaron salir si no cumplieron, por ejemplo, con las disposiciones que supuestamente el Estado tenía para todas las otras gentes? ¿Quién los dejó salir? Ahí hay un primer error, ¿no? Sí, ¿no? Sin duda. Y también vimos, por ejemplo, otros videos donde incluso había una violencia física de personas que no las dejaban salir. Y eso pasó con una persona que no era puertorriqueña. Y todos recordamos ese video. Lo que yo entiendo y lo que he escuchado es que esta persona estuvo argumentando por un tiempo hasta que la dejaron ir. Pero eso es un error del, vamos a llamar, gubernamental, administrativo, de quien sea la persona. Pero después entonces le radican en ausencia. Le radican en ausencia y cuando le radican en ausencia entonces encuentran causa probable y entonces allí es donde van a arrestarlo. Lo que ha salido en los medios de comunicación es que hubo unos acercamientos del Departamento de Salud para completar la información y que no hubo cumplimiento con esos acercamientos o cooperación. Y entonces ahí es que deciden radicarle y lo citan. No sé si la citación se hizo conforme a derecho, ¿verdad? Pero lo citan, le radican en ausencia, le encuentran causa probable, ¿verdad? Que es lo que es la regla 6 y entonces ahí se hace la orden de arresto. Pero que es mucho más fácil encontrar causa probable cuando va un fiscal solo sin la posibilidad de que la persona acusada esté en el sitio y tenga representación legal también que pueda hablar. Si va solo, pues siempre se ha dicho que eso es un truco de fiscalía. Yo siempre le digo a la persona que el peor error que puede cometer una persona que está sujeta a un proceso judicial es faltar. Es el peor error. Si usted va, comparezca y no comparezca solo, comparezca con representación legal. Sí, pero hay muchas ocasiones que los fiscales no avisan también. Digo, no estoy diciendo que sea este el caso. En muchas ocasiones, sobre todo en cuestiones criminales, van y radican sin avisarle a nadie. Entonces, pues, causa probable y se van a arrestar. Y cuando la gente quiere hacer el show, hace el show, ¿no? Sí, no, no. Eso ocurre. Eso ocurre. Yo recuerdo un caso de mayo primero del 2017 donde se vio el caso con la persona y habíamos abogados afuera y no nos indicaron que estaban viendo el caso. O sea, esas cosas pasan. Pero, por otro lado, a mí me deja un sabor diferente cuando esta señora habla. Y cuando habla de que teme por su vida, que a lo mejor alguna gente puede decir es exagerado temer por su vida, pero cuando habla de habeas corpus, cuando yo escuché habeas corpus, yo digo, espera un minuto, espera un minuto. Habeas corpus es presentar el cuerpo, ¿no? Y que es una... yo no sé cómo lo llaman a los abogados, porque yo no soy abogado. Es un recurso legal. Por eso, pero el recurso judicial que usualmente se utilizó mucho en dictaduras cuando desaparece la gente. Es decir, la gente que quiere... tiene desaparecido, por ejemplo, y presenta un escrito para una habeas corpus, para que me presenten el cuerpo para saber dónde está esa persona. Eso, por ejemplo, pasa mucho cuando hay unas detenciones de personas que se extienden por el periodo, más allá del periodo permitido, y entonces se presenta ese recurso para que el tribunal lo atienda. Eso aquí, pero en otros lugares de dictadura es cuando desaparecen gente. Sí, sí. Y países que tienen mucha gente desaparecida y presentan habeas corpus y nunca han podido presentar, pero ya... Incluso yo recuerdo habeas corpus porque no aparece un menor de edad. Exacto. O sea, que es un recurso que se utiliza cuando hay una persona, no se sabe el lugar donde está. Pero ahí es donde ella a mí me deja un sabor, digamos, un sabor extraño, ¿no?, para llamarlo de alguna manera, de por qué presenta habeas corpus. Entonces, yo creo que ella sabe mucho más, o conoce mucho más, o tiene algunas otras inquietudes con relación a la entrada por dentro, por los aeropuertos, que el simple hecho de que no quiso afirmar una cosa con el asunto del COVID-19. No sé. Me da la impresión. Entonces, estoy elucubrando, ¿sabes? Sí, bueno, yo, ¿verdad?, como le dije antes de entrar al programa, yo entiendo que sería bueno entrevistarla. Yo creo que parte de todo el problema que ha habido entre las discusiones de los vacunados y los no vacunados y quienes quieren cumplir o no quieren cumplir con las órdenes y las cuestionan, es que no hay conversación. Claro. No sabemos qué es lo que ocurre, y eso es importante. Nosotros, como sociedad, siempre es saludable cuestionar las cosas, no darlas por sentadas ni creerlas por fe. Uno las tiene que cuestionar y sabiendo que en Puerto Rico ha habido intervenciones indebidas, por llamarlo de alguna manera más suave, con personas que pertenecen a movimientos ideológicos, políticos, etcétera, pues siempre a uno le levanta suspicacia el que uno tenga que brindar información de dónde estuvo, etcétera. Cosa que, anyway, a uno le piden cuando uno viaja afuera de Estados Unidos, en otro país, y entonces le piden a uno esa información, pero en este caso, cuando tenemos unos fundamentos que son salubristas, que están basados en los principios de epidemiología, que uno tiene que saber dónde estuvo una persona para ver si esa persona estuvo en un lugar donde había mucha posibilidad de contagio, y luego viaja a Puerto Rico y llega, por ejemplo, un trabajador en un asilo de ancianos, y entonces llega a ese lugar, pues, ¿dónde estuvo? Es bien importante porque podría contagiar a las personas. Es decir, hay como una razón de Estado como para cuestionar ese tipo de... Hay una razón de Estado. En las cuestiones de salud, usualmente, hay excepciones, y yo creo que hay muchas, pero usualmente es donde yo le puedo reconocer más razón de Estado. Pero en definitiva, un poco para redondear todo esto, usted lo que está pidiendo en la legislatura, es que se baje entonces este delito a ser una falta administrativa. Una falta administrativa. Y esto es porque nosotros no podemos gastar los recursos que gastamos en, por ejemplo, ese arresto. Cuando no hay policía, cuando han cerrado cuarteles, lo comentaba ayer con un compañero de la legislatura, el cuartel de Barranquitas está cerrado. O sea, cuando no hay recursos, ¿por qué vamos a utilizar recursos policíacos que los necesitamos para investigar querellas, para investigar asesinatos? ¿Por qué los vamos a usar ahí? Y una multa es suficiente disuasivo. O sea, te compele al cumplimiento, si bien acompañado de un proceso educativo. Sí, se hablaba incluso de que querían activar al Team SWAT. Es decir, como que, caramba. Sí, el SWAT yo lo he visto activado en unas situaciones que yo digo, por ejemplo, la última más reciente que yo recuerdo, aparte de esta. Cuando había una vista judicial del caso de los estudiantes de la UPR, había SWAT en el Tribunal de San Juan. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Sí, sí, sí. No, no, seguro. Yo entendería, ¿no? Y la gente debería entender, el Team SWAT es casi, casi, esa gente está entrenada como para salir a la calle y ya casi disparar. Sí, sí, es. Porque están entrenados para eso. Esa es una medida extrema. Ya. Para extraer, qué sé yo, personas secuestradas por gente armada que tengan que entrar en un escenario así de fuerte. Y estas eran dos personas que no estaban armadas. Claro. Pues, bueno, por ahí vamos entonces. Ojalá. Y eso hay que esperar que haya una discusión en el... Claro que sí. Yo creo que lo debemos discutir con los compañeros legisladores. O sea, ese proceso de conversación es importante porque tiene que haber en todas las medidas un grado de razonabilidad. No podemos, por ejemplo, crear un delito grave porque una persona no usa una mascarilla. Tiene que haber una proporcionalidad. No podemos dejarle una carta en blanco al Estado. Y eso es parte de lo que se supone que hagamos en la legislatura. Y proporcionalidad. Me interesa mucho eso porque proporcionalidad. Usted es abogada también. Por ejemplo, acaban de condenar a Jensen Medina y lo condenan a 129 años de cárcel. ¿Usted no cree que 129 años de cárcel es irracional? Es, mire, yo hay... Que debería haber una reforma como para ver, a ver cómo caramba podemos... Yo entiendo que sí. Fíjese que hay un... No es ser leniente con él, ¿no? No. Ni con el crimen. No, no. Fíjese que hay un error conceptual que existe en la mayoría de la población. Y es que mientras la pena sea más fuerte o mayor, pues entonces... ¿Es un disuasivo? Lo real es que la persona que comete cualquier delito, el que va y roba algo en una gasolinera o lo que sea, sabe que lo van a coger y sabe que lo van a procesar y que aunque la pena sea seis meses, la va a cumplir. En otros países del mundo, las penas máximas son 25 años. Yo entiendo que nosotros tenemos que empezar a tener esa conversación, pero eso requiere que no solamente revisemos las penas, sino que también revisemos el sistema, los recursos que hay en la policía. Yo recibo, ¿verdad?, quejas de los mismos policías. En el CIC de San Juan, antes había 10 personas que atendían el asunto de evidencia, análisis de evidencia. Quedan dos. ¿Cómo rayos vamos a tener, verdad, que se puedan resolver los delitos, los asesinatos, etcétera, si no tenemos personal para analizar la evidencia? ¿Usted ha entrado alguna vez a una sala del CIC en...? Muchas veces. ¿Y ha entrado al CIC, por ejemplo, en San Juan? Sí, el segundo piso. El segundo piso. ¿Usted ha visto alguna computadora allí? Bueno, hay alguna. ¿En un escritorio? Bueno, no. No recuerdo ahora mismo. Usted sabe que eso es como... Usualmente son papeles y papeles. Hay, qué sé yo, 50 o 100 escritorios. Eso es así. Digo, yo hace un tiempo... Y casi no hay personal. La última vez que yo entré fue ahora, en el 2021, el año pasado. Pero lo primero que impresiona es que cuando usted entra, por lo menos yo no sé, hace un tiempo que yo no entro allí, pero no hay ninguna computadora en ningún escritorio. Ellos no tienen... Y cuando hay computadora, hay una laptop que es del policía, que la lleva para trabajar. Entonces, cuando uno ve los CSI o las series, ese tipo de cosas, ¿cómo trabaja esa gente en los Estados Unidos con todo el desarrollo de los recursos tecnológicos? Así es. ¿Cómo puede un investigador aquí conseguir, por ejemplo, resolver un crimen por investigación? Es bien cuesta arriba, es bien sacrificado. Muchas veces, por ejemplo, los policías tienen que pagar de su propio dinero la comida de los testigos, que no lo van a dejar pasar hambre. Y eso yo lo he visto. O sea, eso uno lo tiene que reconocer. Hay policías que de la misma vez que uno critica el uso excesivo de la fuerza, hay policías que realmente hacen su trabajo y que incluso tienen que echarse unas peleas con los fiscales, porque entonces los fiscales tampoco quieren presentar los casos. Sí, sí. Es como una reforma. Nosotros necesitamos como que revisar por completo todo el sistema. El problema está en el sistema. Ya, todo el sistema. La manera en que está, pero yo trazo todo este desfase grande en cómo funciona el gobierno en la ley 7 de 2009. Lo que pasa es que estamos viendo los efectos grandes de esa ley ahora, porque no hay personal. Cuando se quitó, por ejemplo, todo el personal administrativo para atender las llamadas en los cuarteles, para hacer las cartas ahí en el CIS, etcétera. O sea, el CIS, quitaron todo ese personal y tenemos policías que podrían estar dando el servicio de policía contestando un teléfono. Y asimismo, todo el personal que se fue retirando y que fueron congelándose esas plazas, pues el problema que tenemos en la policía, el problema que tenemos en la Universidad de Puerto Rico, en el Departamento del Trabajo, en el Departamento de la Familia. O sea, cuando uno ve el personal que tiene el gobierno, ese mito del gigantismo gubernamental es una farsa, es una farsa. Aquí es un milagro que el gobierno más o menos funcione con los recursos de personal y económicos que hay. Y eso lo vi, o sea, lo vi de frente en las vistas de la Comisión de Hacienda sobre presupuesto. Por lo menos lo que pasa aquí con la policía, pasa con los bomberos. Con todos. Y si usted se mete a los hospitales, los hospitales cuando, con todo este asunto de la pandemia, cuando despidieron a todo el mundo, entonces ahora no tienen personal. Claro. Pero ahí los hospitales, ¿verdad? Ahí es otro problema, ¿verdad? No, no, yo lo sé. De principios de los 90 con la privatización. Y tenemos un abuso con los enfermeros y enfermeras que tienen que atender 27 pacientes por enfermero. Y que se le dio dinero, ¿sabes? Exacto. A todos los hospitales. Y cuando se le dio dinero son un montón de millones de dólares que se le dio a cada uno de los hospitales. Y no solamente eso, que hay reclamos de enfermeros y enfermeras que no han recibido esas bonificaciones que ya recibieron los hospitales. Bueno, yo ya, este, supongo que usted debe estar esperando esta pregunta, porque yo supongo que a mí la debe estar esperando todo el mundo. O sea, caramba, esta gente está hablando de esto y a la legisladora no le preguntan. ¿Qué usted piensa cuando esta gente o alguna gente le empezó a decir a usted que usted era socialista en el oeste y capitalista en el este? Pues mira, eso fue una estrategia que utilizó en particular el Partido Nuevo Progresista, porque yo estaba haciendo unos ataques bien fuertes y directos. O sea, posiblemente los ataques más fuertes contra los funcionarios, Omar Marrero, Rafael Machargo, Gabriel Hernández de la OPE, etcétera. Estaba haciendo esos ataques bien fuertes y ellos querían deslegitimarme. Y entonces, buscan mi información familiar. Ok. Antes de entrar en eso, representante, disculpe que la interrumpa, pero usted fue la persona que salía en un audio que decía a otra gente, dice, empujen al policía ese que se caiga sobre las barras de acero. Eso es falso. Esa fue la primera cosa que ellos trataron de hacer. Pero incluso hay prensa que dejó entrever de que era su voz. Pero es que no es mi voz. Ajá. O sea, no es mi voz jamás. Y eso yo no lo hice. Incluso ese día yo no estaba en la manifestación. Ese día yo no estaba. Estaba en San Juan y a esa misma hora que sale todo ese revolucionario y que alegadamente ocurren esas expresiones de una persona que yo desconozco también, yo estaba grabando un video en Facebook. Yo estaba en San Juan. Todo eso, entonces, es parte de lo que usted, como me viene diciendo, para retomar, parte de una faena. Sí, es una faena para desacreditarme, para que la gente no me escuche, para levantar suspicacia sobre mis motivaciones y yo creo que yo tengo una trayectoria de lucha y de vida de más de 10 años en particular, porque yo tuve, ¿verdad?, un entremedio, yo le llamo de la maternidad, donde me dediqué básicamente a eso, que es consistente la manera en que yo vivo, lo que se llama el estilo de vida, los salarios que yo he cobrado, jamás es un estilo capitalista ni millonario, que mi familia tenga mayores recursos económicos que yo, no implica que yo los tenga, cada cual tiene sus haberes económicos. Pero usted cree que eso se aclaró, yo no sé, yo extrañé, por ejemplo, y se lo digo con mucho... Yo creo que no se aclaró, porque en dos minutos uno no puede aclarar eso. Exacto, pero yo extrañé de que usted, por ejemplo, no hubiera llamado a una conferencia de prensa y que venga todo el mundo y necesitan dos horas conmigo aquí, pues yo voy a estar dos horas. Dispare todo el mundo, pregunten, ¿qué es lo que quieren saber? Esto, esto, esto. Todo esto, si está claro, ¿por qué no tirarlo todo así sobre la mesa? Extrañé como una cosa así como esa, ¿no? Bueno, es que el momento en que ocurren las cosas, por ejemplo, el 22 de diciembre, es que se decide finalmente la determinación de la Cámara de Representantes sobre mi situación, sobre la querella ética. Que la condenamos a usted a pagar dos mil dólares. Dos mil dólares, que se van a descontar en mil y mil de la quincena de ahora del 15 de enero y la quincena del 30 de enero. A pesar que gente muy importante dentro del Partido Nuevo Bolesista pedían de que usted fuera expulsada directamente. Esa moción fue derrotada. Yo sé que fue derrotada, pero fue puesta, por ejemplo, yo escuché a Rodríguez Aguiló. Sí, porque Rodríguez Aguiló, verdad, desde el inicio ha habido unos enfrentamientos bien fuertes en la legislatura, y yo le voy a decir una cosa, y hay fotos y evidencia de eso. A mí nunca en la vida, yo tengo 48 años, nunca en la vida me habían mirado con tanto odio como en el momento en que Rodríguez Aguiló, en esa vista sobre la recomendación de la Comisión de Ética, empieza a cuestionarme. Nunca nadie, nadie me había mirado con tanto odio. ¿Y usted se refiere a, en términos generales, la gente que estaba allí en el Capitolio? En mi vida. ¿O personalmente a Rodríguez Aguiló mirándolo a usted? Sí. Él me estuvo mirando a mí y nunca nadie me ha mirado a mí con tanto odio. Y le voy a decir algo, eso a mí no me intimida. Y yo estoy haciendo trabajos investigativos de lo más interesante y no los voy a detener. Ok, pero es un hombre que tiene poder dentro de, digamos, de la proporcionalidad del poder en estos momentos, o es un hombre que pues, si se mira con odio, podría ser complicado decir y usted tendrá su defensa también, pero no debe ser nada placentero una cosa como esa, ¿no? No lo es. O sea, es bien difícil uno estar en un escenario donde muchas personas ni siquiera le hablan a uno. Porque una cosa es disentir y discutir y otra cosa es odiar, ¿no? Eso es así. Pero yo estoy clara de que el trabajo que yo vine a hacer no fue hacer amigos en la legislatura. Aunque sí, yo siempre estoy dispuesta a cooperar con todas las personas. Pero mi trabajo fue defender a la gente y defender a la gente tiene esa consecuencia. Pero usted no cree que deja un mal sabor, por ejemplo, a, supóngase, a Don Lorenzo, Doña Rosa, Doña Juanita, a la gente común y corriente en la calle cuando empezó a salir aquello. No, que la representante es dueña de dos apartamentos en Palmas del Mar y todo el mundo ha mirado Palmas del Mar como una burbuja, ¿no? Allá donde vive la gente tiene muchos chavos. Lo es. Como en Dorado, por ejemplo, el que vive en Dorado Beach East es una burbuja. Y en aquel lugar, este, que es más o menos para el lugar donde yo vivo, yo vivo para ese sitio, para el norte, uno dice, pues eso es una burbuja donde vi gente de muchos chavos allí. Y usted dice, lo es allá. Y usted aparecía como dueña de dos apartamentos en ese sitio. Como para aclarar el asunto, ¿sí? Sí, le voy a explicar. Como en el 2003, 2005, mi mamá compró dos apartamentos y los puso a mi nombre. Se compraron con un préstamo comercial. Ella los pagó, ella paga el mantenimiento, pero de la misma manera ella recibe todos los ingresos. Eso sería lo que se llama el usufructo. Ella los quiso poner a mi nombre porque ella tiene sus asuntos de salud y ella pensaba que si en un momento le pasaba algo, yo tenía alguna manera de seguir su negocio. Luego de un tiempo ella se dio cuenta que a mí ese negocio no me interesaba. Pero esa era la idea de ella, como la idea de muchos otros padres y madres que quieren, cuando tienen negocios, que sus hijos continúen con los negocios. Pero yo siempre le dije, mira, mamá, abuelo y abuela tenían una panadería y ellos no te obligaron a quedarte en la panadería. Tú fuiste abogada, hiciste tu trabajo. Ella hizo por mucho tiempo en la delegación de Caguas trabajo pro bono, trabajo defendiendo a la gente. Luego de un tiempo fue que ella se mudó a Palmas del Mar y todo lo que ella tiene lo ha hecho porque trabaja de lunes a domingo. Es una cosa, pero eso es lo que le gusta a ella. A mí ese estilo de vida no me interesa. Tan es así que en 1998 yo saqué la licencia de corredora de bienes raíces y ahí está engavetada. Sí, pero usted tiene mucha calle, creo yo, conoce la gente. Gente que la puede estar escuchando ahora puede estar arrugando la nariz y decir, caramba, pero si yo tengo de herencia dos apartamentos en Palmas del Mar, está bien. No me quiero meter en ese asunto, pero si llega en algún momento a tenerlo, caramba, es una cosa como que muy, muy importante en la vida de una persona, una cosa como esa, ¿no? Bueno, fíjese que a mí me interesa tener a mi mamá viva. Ok. A mí no me interesa la herencia de mi mamá. Y uno tiene que, fíjese, a veces uno tiene unas cosas, pero lo que uno es y en lo que uno se convierte no son las cosas que uno tiene, sino las decisiones que toma. Mire, yo le voy a contar una anécdota pequeñita, pero que me hace acordar esto. Yo no sé si usted me lo va a interpretar de esa manera o no. Un día estoy en casa y llega mi hijo, el pequeño, que en ese momento era más pequeño, porque habrá tenido, qué sé yo, 15 años, una cosa así. Y llega medio asustado y me dice, papá, este, esto de Venezuela está, y me dice un par de cosas, malas palabras, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué pasó? Pues tiene unos amigos venezolanos, ¿no? Este, que estuvieron en su casa con los familiares. No, porque este, pues eso, esa gente allá en Venezuela, lo que está haciendo. Entonces, este, qué sé yo, si hay dos pollos, le quitan un pollo a la familia para darle pollo a otra familia. Entonces, ¿qué hace? Y yo, bueno, tuve que hacer toda una historia con él, conversar, sentarlo, qué sé yo, explicarle más o menos de qué se trata, ¿no? Entonces, de la redistribución de la riqueza en un país, qué es lo que significa. Yo no sé si el chamaco me entendió mucho, pero salió un poco más tranquilo. Pero él venía realmente asustado con una situación como esa. Entonces, cuando pasan cosas como esta, como lo que se le imputó a usted, que no es que se le imputa, sino este, eso existe, está, pero entonces, este, no hacerle saber a la gente con claridad. Digo, yo no estoy diciendo que usted no lo hizo con claridad, sino este, que se fue mal informando y se fue metiendo mucha gente en todo este asunto en el medio y finalmente, pues, la calle sigue pensando, ah, la representante, ¿no? Porque allá, ah, la representante, porque allá, lo que tiene allá. Es como complicado, ¿no? Este, cuando eso conflige un poco con las posturas políticas e ideológicas que usted tiene, ¿no? Fíjese, por ejemplo, eso no conflige con mi labor legislativa. Yo abogo por la derogación de las leyes 20 y 22. Ajá. Y eso sería contraproducente para los intereses de mi mamá, por ejemplo, y los intereses en Palmas del Mar. Sin embargo, yo soy consistente en defender a la gente y entiendo que, sobre todo, la ley 22, que es la que importa millonarios para que compren propiedades de lujo, etc., se mueven aquí y no contribuyen a la economía de Puerto Rico. O quizá con un 4%, a lo sumo. Pero eso es en la ley 20. Ajá. En la ley 22, realmente no hay una contribución. Y que están allá, en Palmas del Mar, y están acá en Dorado. Y están en Dorado. Y están en Rincón. Y están en muchos lugares de Puerto Rico. O sea, ya no están en esos espacios concentrados, sino que esto se ha ido moviendo. Aguadilla, Isabela, Quebradillas, lo vimos recientemente. Las Marías. Esto está por toda la isla. Arecibo, todos los municipios costeros también. Y mi actuar sobre la reforma laboral, sobre el salario mínimo, es consistente con las grandes mayorías, con la clase trabajadora, porque esa es mi visión de vida. Uno no es la visión de vida de sus padres. O sea, y yo creo que, y esto es un asunto difícil y del cual por muchos años mi mamá y yo tuvimos discusiones sobre el trabajo de ella y del trabajo mío y mi interés en hacer otras cosas distintas a las que hacía ella. Las filosofías son distintas. El año antes de yo entrar a la legislatura, mi ingreso anual fue de 27 mil dólares. Usualmente, cuando yo atiendo casos de divorcio, de familia, etc., yo cobro 150 dólares por vista. Que esos son honorarios reducidos, porque yo sé que muchas mujeres, que muchas personas necesitan representación legal y no tienen para pagar 500 dólares por vista, 750 dólares por vista. La cantidad de casos que yo he visto pro bono, porque me lo ha asignado pro bono del Colegio de Abogados, pero pro bono porque yo los he querido ver de gratis, sin cobrarle nada a la gente, es incontable. ¿Y usted seguirá caminando entonces por esa vía sin temor, sin miedo? ¿No la van a hacer renunciar? ¿No la van a hacer salir de su ruta? No. Aunque hay odio. Yo voy a continuar, porque yo estoy convencida de que lo que estoy haciendo es correcto y que estamos en un momento en la historia de Puerto Rico. Que puede haber una transformación, ¿no? Que es, va a ser sumamente difícil. Se aprobó o está a punto de aprobarse el plan de ajuste de la deuda, el plan fiscal. La jueza Laura Taylor Swain va a seguir fallando a favor de la Junta y en contra de la gente. Y estamos viviendo un proceso de despoblación y de sustitución de población. O sea, estamos viviendo posiblemente uno de los tiempos más difíciles de Puerto Rico, reciente. Y yo voy a estar ahí haciendo las cosas que a mucha persona le va a parecer que es antipática, pero que yo creo que es lo correcto para Puerto Rico. ¿Usted va al supermercado a comprar? Sí, claro que sí. ¿Como cualquier hijo de vecino? Sí, yo llego, yo guío, yo no tengo chofer. Ayer estaba inflando las gomas que estaban vacías. Le eché un peso a la máquina esa de llenar las gomas. Este, ¿usted no se da cuenta lo que puede comprar, por ejemplo, hoy, si va al mercado con 100 dólares? Es increíble. Y lo que compraba con 100 dólares, por ejemplo, su madre hace, qué sé yo, 15 años. Bueno, yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, en los 90, ir al supermercado y hacer una buena compra con 60 dólares. Una compra. Una buena compra. Una buena compra con 60 dólares. De repente, hubo un alza, yo no recuerdo en qué tiempo, tiene que haber sido como en el 2000, al 2006, más o menos. En ese momento hubo un alza y entonces ya uno no podía hacer una compra con menos de 100 dólares, 125. Y ahora, esa misma compra, yo creo que cuesta como 300 dólares. Yo iba a comprar cuatro cosas y ha salido casi en 40 dólares. Es una cosa increíble. Increíble. Pero el salario subió de 7.50. Es insuficiente. O 8.50. Nuestra propuesta era inicialmente 10 dólares. Habíamos accedido a que fuera 9. Y entonces, pues, se estableció finalmente lo que se pudo lograr en cuanto al salario mínimo fue 8.50, que subiera a 9.50. Pero esto no es un problema de Puerto Rico. Ajá. Es un problema mundial, pero es un problema de los Estados Unidos. Y por eso le digo que los tiempos que vienen son difíciles. Y yo se lo he dicho al secretario del Departamento de Desarrollo Económico, si él tiene un equipo de trabajo sobre la inflación, para trabajar con el problema de la inflación, porque Estados Unidos tiene una deuda trillonaria, sigue imprimiendo cantidades absurdas de dinero. Y en un momento, esa maquinita va a dejar de funcionar y va a haber un problema muy grande en los Estados Unidos que va a explotar también en Puerto Rico. O sea, aquí nosotros tenemos que, para sobrevivir como Puerto Rico, como ciudadanos del planeta Tierra, nosotros tenemos que ir de vuelta a lo básico. Nosotros tenemos que fortalecer la agricultura. Nosotros tenemos que crear una economía propia de la cual dependamos lo menos posible de factores externos. O sea, tenemos que crear aquí una burbuja de protección y hay que tomar decisiones bien difíciles. Usted tiene la felicidad, digamos, de que su madre dice que todavía se mueve y mueve bien en su negocio, todo eso, pero hay miles de viejos acá en este país que en estos días la deben estar pasando muy fea, porque no pueden comprar absolutamente nada. La luz le subió, le sube el agua, le sube la gasolina, le sube todo. La privatización, la privatización de la salud, de los servicios esenciales, la no definición de los servicios esenciales por parte del gobierno. Esa gente se nos empieza a morir con eso. Yo lo sé. ¿Y qué hacemos? Eso se llama necropolítica. Yo hablo de lo que son las necropolíticas casi todo el tiempo en el hemiciclo, para los que me quieran escuchar. Le digo que nosotros tenemos que pensar en las cosas verdaderamente importantes para la gente. ¿Por qué lo dice necropolítica? Yo debería traducirlo así como política de la muerte. Son políticas que pueden ser actuaciones o inacciones del gobierno que tienen como resultado el que la gente se muera o que se expulse a la población de un lugar. Y ese concepto se acuña en África, pero también es aplicable para otros lugares. Y cuando vemos lo que está haciendo la Junta de Control Fiscal, ayudada por el gobierno de Puerto Rico, claramente son necropolíticas. Si una persona no tiene acceso a servicios de salud, tiene que vender bizcochos para un tratamiento de cáncer. Si una persona no tiene una vivienda segura, si la persona no tiene escuela, ¿qué pasa con esa persona? La calidad de vida se deteriora terriblemente y tiene dos opciones, quedarse o irse. Pero ahí está el asunto, ahí está el asunto representante, que el Estado tiene una responsabilidad o se supone que nosotros los seres humanos nos organizamos en Estado y el Estado se ocupa de educación, salud y seguridad. Por lo menos en principio esas tres cosas. Las tres cosas están privatizadas aquí y en muchas partes del mundo. Eso es así. Ha habido, y eso es lo que le llamamos el neoliberalismo, que es ese capitalismo extremo donde es un sálvese quien pueda. Ya el propósito del Estado no es garantizar el bienestar de la gente. En el caso de Puerto Rico, que es realmente triste, es venir al gobierno a servirse, para enriquecerse, para obtener información privilegiada, crear corporaciones de las cuales luego se van a lucrar a través de esquemas de privatización y podemos recordar este último de la basura. Claro, mire, pero, y si yo le pongo lo siguiente a usted. En principio, por ejemplo, la posibilidad de una solución aquí. Si todas las organizaciones de fuera del bipartidismo, que se han manejado el gobierno todo el tiempo, llegaran a unificarse, por ejemplo, voy a poner una cosa así bien, como que bien absurda, pero que se agrupen todas las pequeñas organizaciones y aquella gente que no está organizada, ¿no?, y ponen a una persona que sea, que pueda tener consenso, por ejemplo, entre todos, que no sea ni del Partido Independentista, ni del Movimiento de Historia Ciudadana, supóngase un Vargas Vidot, candidato a la gobernación apoyado por todos allí. Porque el gobernador salió con un 33%, así que si sacan un 34%, podrían ganar la gobernación y empezar a poner algo, algo de, digamos, a tratar de arreglar un poco el asunto aquí. ¿Usted no cree que eso podría ser una posibilidad? Yo creo que sí. Digo, es política ficción lo que estoy planteando, pero ¿usted no cree que sea una posibilidad? Yo creo que es una posibilidad. ¿Y ustedes la discuten? Claro, todo el tiempo. ¿Qué es, por ejemplo, la creación del Movimiento Victoria Ciudadana? Cuando después de las elecciones del 2016, justo en enero de 2017, ya estábamos reuniéndonos grupos del PPT, de Vamos, del Movimiento Unión Soberanista, de distintos grupos, personas no afiliadas, para crear una coalición. Y eso es lo que es el Movimiento Victoria Ciudadana. Más, esa es la primera coalición. Yo no descarto que haya una coalición adicional, porque en este momento, en este momento, si lo mejor fuera que Mariana Nogales no corriera para el 2024, yo no tengo problemas. Yo vine a servir al país y lo que sea mejor para el país es lo que yo voy a hacer. Digo, yo cuando puse al senador Vargas Pridote, yo no tengo nada que ver con él y no me entiendo. no, es un ejemplo, pero sí. Como era una persona independiente y que tiene un factor de reconocimiento, que se llama una cosa así, pero que podría ser, pero porque, por ejemplo, en estos momentos, yo he visto en algunos lugares que ponen a Juan Dalmao, que ponen este, a el compañero que se dirige, se me olvidó el nombre. Manuel Natal. Manuel Natal, qué sé yo, este, pero que son personas que a lo mejor podrían este, generar algún tipo de animosidad en otro y entonces generar una persona de consenso porque me viene a la mente de que pues el gobernador está con el 33% gobernando y si ustedes pueden sacar Y uno ve eso desde el 2012, desde el 2012, 2016, cómo va bajando, ¿verdad? Ese, ese, ese porciento con el cual el gobernador es electo, eso nos obliga, aparte de hacer una coalición para romper, el, el, tiene que haber un rompimiento radical, es lo que pasa, este, la maquinaria, el sistema gubernamental está tan podrido y en términos de dirección porque yo creo que los empleados y empleadas públicas que, que continúan trabajando realmente tienen vocación, en el departamento de recursos naturales, los biólogos, toda la gente que está ahí tiene esa vocación de defender los recursos naturales, la dirección anda por otro lado y eso pasa, le doy ese ejemplo porque eso es lo que está pasando en educación, en salud, en todas las instancias gubernamentales, en todas, entonces, ¿qué tiene que haber? un rompimiento radical, un rompimiento radical que asegure la permanencia de esos empleados públicos y que fortalezca el gobierno con una dirección que esté dirigida a cumplir con las misiones de la Junta de Planificación, del Departamento de Recursos Naturales, del Departamento de la Familia, ese rompimiento tiene que venir y tiene que lograrse a través de una coalición, yo creo en una coalición, yo creo que hay personas en todos los partidos que tienen unos intereses comunes, mire, y esto yo siempre lo digo, con Liz y Burgos yo tengo muchas coincidencias y tengo unas diferencias radicales, pero en términos de la preocupación social y la preocupación con la integridad en el servicio público, las compartimos completamente, o sea, hay más coincidencias, lo que pasa es que la gente se fija en las diferencias. podría darse la posibilidad de que viéramos un frente amplio. Yo apuesto a eso, a que eso se tiene que dar y hay esas conversaciones. Yo sé que hay alguna gente que supongo yo que van a decir cantidad de barbaridad suya y van a decir un montón de barbaridad quizás más mía, pero supongo usted sabe lo que está pasando en Chile, que es un chamaco que fue gaseado apaleado por la fuerza represiva en estos momentos presidente de ese país. Y se logró con una coalición. Y se logró de esa manera con un frente amplio. Y fue bien difícil también. Así que eso es una posibilidad que puede llegar a pasar aquí, ¿no? Es para Puerto Rico yo creo que es la única posibilidad. Incluso yo creo que esa coalición todavía podría rescatar algunas personas, algunas, muy pocas lamentablemente, dentro de los partidos tradicionales que sí tienen un interés por la gente. Sí, porque no toda la gente de los partidos tradicionales digamos, es gente que está cerrada digamos a la posibilidad de cambio. Una persona racional y que sea justa sabe que hay personas buenas en todos los partidos. Así que en términos generales usted cree que hay esperanza de que se pueda transformar esto de aquí al 24 por ejemplo. Es la única apuesta que tenemos. Yo le doy las gracias. Yo sé que quiero hablar muchísimas cosas más pero me están diciendo que ya vamos por más de 30 minutos. No sé si eso fue cortito para usted. Para mí fue cortito. Sí. Pero yo creo que la gente acá cuando habla dice 30 minutos eso es demasiado largo y eso. Me quiero despedir haciéndole una pregunta bien cortita así porque por las cosas que hablamos. Yo en un momento decía pues en algún momento se escribió decía entienda a mi entrevistado o entrevistada que no sois un amigo podemos ser amigos o buenos conocidos pero eso no significa condescendencia ni complacencia. Conversaremos sobre lo que doña Rosa quiere saber de este asunto lo que don Lorenzo no entiende del caso que se discute simpleza y claridad. Yo espero de que pues eso haya sido lo que lo que logramos con ustedes y se ha sentido bien. Claro que sí y siempre estoy disponible. Tocar las cosas que a veces pues alguna gente puede creer que son medio pesadas pero pues yo creo que como es su conducta o como usted dice que es su conducta en beneficio de la comunidad pues se deben saber las cosas y se deben aclarar y discutir porque eso es lo que usted me acaba de enseñar de la discusión la conversación y ser recto en lo que yo quiero. Eso yo creo que es lo importante para cualquier persona no solamente para un legislador que uno tiene que sentirse tranquilo con hacer lo que entiende que es correcto. Esa debe ser más o menos la idea sobre la vida que uno debe tener. Caramba, mire, se me quedó hasta lo de Guaynabo. Una cosa que le quería preguntar con lo de Guaynabo así, déjeme hablar antes que no vayamos una cosa bien cortita. La preocupación que tengo con Guaynabo no son los cinco personas que van candidatos ni el sexto que podría ser Raitín y todo eso. Lo que me preocupa y a veces me asusta un poco mirándolo desde afuera porque así se llama esto se llama como lo veo es cuando preparan toda esta elección y todo el mundo habla con una voz bien alta diciendo no porque esto lo otro porque vamos aquí vamos allá y somos candidatos y queremos hacer un buen como que como que ninguno de ellos recuerda cómo salieron los dos últimos alcaldes con casos bien feos no, no, no casos bien feos no, es decir que están en las puertas de la cárcel sí, sí el problema el problema y yo creo que entonces por eso la gente pide elecciones generales que no se limiten al partido es que una vez hay una maquinaria en una alcaldía usualmente es más difícil incluso porque ahí hay alcaldes que duran 20 años y más se establece una maquinaria una estructura que se perpetúa es un sistema que se perpetúa están hablando que probablemente quien sea alcalde sea el hijo es el retorno de O'Neill es el retorno de O'Neill o sea es bien difícil yo entendería de que uno uno hablaría con un poco más de vergüenza porque vengo saliendo de un proceso bien complicado ¿no? pero no veo de que pues todo esto es como jiji jaja salir a la calle y hacer marcha como si fuera una elección común y corriente fíjense que es que y esa es la parte quizá más dura a veces cuando tenemos discusiones legislativas de proyectos a veces cuando se cuelgan proyectos yo me siento a veces muy triste pero hay personas que están en la política y que no sienten ni padecen y que no tienen vergüenza pero yo creo que es bueno agobiarse ¿no? este representante porque yo me agobio mucho bueno pero agobiarse porque eso significa que me preocupan las cosas no sé si tengo soluciones buenas o no pero el hecho simplemente de que me preocupen las cosas supongo espero que se haya sentido bien si claro que si que no se haya sentido que se yo medio incómoda que he sentido bien la conversación y una conversación digamos de que pues la podemos reanudar claro que si y voy a tomar su sugerencia sobre esa conferencia de prensa quizá ahora es el momento de uno aclarar y contestar todas las preguntas no sé a mí a mí siempre me gustan las conferencias de prensa y dejar así y yo siempre lo digo así como que mire si yo fuera el político ok disparen que es lo que hay esto es lo que pasa pues esto 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 todo aclarado porque cuando se hacen las cosas y se arreglan con algún relacionista público o con cosas escritas que venga todo el mundo el que quiera preguntar que pregunte claro a mí personalmente me gusta yo no sé si es la solución o no pero es por lo menos lo que me gusta yo creo que sí que es importante y nosotros siempre lo tuvimos lo que pasa es que entrar entre diciembre y enero es espantoso por las navidades y que hay verdad otras distracciones en la gente pero es algo que se debe retomar se cuida mucho se cuida mucho gracias por habernos atendido ustedes pues nos veremos en una próxima edición de ya lo dijimos como lo veo se cuida